Vamos a otro puesto de San Gabriel. Buenos días, mi amigo. Buenos días. ¿Cómo está? Aquí estamos acomodados para echar birria. Ah, aquí venden birria. Birria de Chibri Vez. Ah, qué bueno. Es que la birria es muy sabrosa de por sí, ¿verdad? Sí, para el día que gusten. Aquí los esperamos. Eso sí. Pues invita a la gente, mi amigo, para que el día que vengan. Aquí los esperamos el día que quieran y gusten. Aquí el mercado para que vengan. Hay de todo. Menudito. Aquí enfrente. Bueno, de parte de quién? Aquí de Luis Darius. Ok, ahí está.